Hola a todos, gracias por acompañarnos. Feliz inicio de semana. El 4 conecta con una actualización informativa. Por demás, gracias a Central de Noticias. Miembros del ejército y del servicio de inteligencia G2 arrestaron en el puesto de chequeo La Solitaria, ubicado en la provincia Montecristi, 29 extranjeros que eran transportados hacia Santiago de los Caballeros. Este transporte utilizado en este intento de tráfico humano, pues era un camión conducido por el haitiano Noelma Wilman, quien portaba un pasaporte. Wilman intentó evadir el puesto de control, pero fue apresado y será sometido vía el Ministerio Público por violación a la ley de migración. Mantenga la sintonía junto a nosotros. Les recuerdo que a las seis de la tarde y nueve de la noche son nuestras próximas emisiones informativas de Central de Noticias. Allí queremos verlas, como también que continúen junto a nosotros en nuestra programación regular. En una hora nos volvemos a encontrar. El 4 Conecta, gracias por estar con nosotros.